Música Hola amigos y amigas como están Les saludo nuevamente aquí con un video Mira aquí va pasando el tren Aquí el que va para el sur Para el sur, para el norte, no se para donde va Pero aquí va Música 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 video para ustedes y Digamos que sudar, sudar, que baile hasta el ritmo del trá, trá, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama di comida, na, na, na. Si yo quiero bailar, que quieres sudar, y pegar también el cuerpo rozado, yo te digo si me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Si yo quiero bailar, que quieres sudar, y pegar también el cuerpo rozado, yo te digo si me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Mega 963 LA, Super Bowl Party Station, pero si no has escuchado, a nivel AA, se ha juntado junto con Jennifer Lopez al remix del remix La Canción de Boté, y te digo que no es malo, me gusta, pero todavía prefiero el remix original. ¿Qué te parece? Aquí está J-Lo con el anillo, sule.